Un día nuevo amaneció Y en ti fijé mi atención Serías en quien yo confiaría Lo que empezó en una canción De pronto un día se convirtió En la más bella y dulce melodía Aleluya 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 Y de tu mano descubrí Un mundo nuevo en el que aprendí Que quien no arriesga nunca ganaría Y aunque no fue fácil caminar Pero nuestro amor pudo mucho más Que todas las barreras que oprimían ¡Aleluya! 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 Hoy doy gracias al Señor que mi camino alumbró Para por siempre unir nuestras vidas Prometo amarte y serte fiel Cuidarte por siempre hasta envejecer Hacerte feliz el resto de mis días Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya 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 Promete Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentirte amaría por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Te acercaste Te acercaste Siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte amaría por mil años más Amarte por mil años más Amarte Te acercaste Te acercaste Te acercaste Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentirte amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Te di, te di mi amor Te vi sin condición Te di, te di ilusión Te ofrecí con gran pasión Tú no quisiste notarlo Y yo me sentía muy Creía perderlo todo Ilusión es felicidad Porque al no sentir tus caricias Mi primavera se fue Ahora que ha pasado el tiempo Siento que volvió el amor Ahora sí el sol Brilla mucho más La angustia y el mar Todo terminó Ahora sí el sol Brilla mucho más La angustia y el mar Todo terminó Quiereme, amame Quiero todo, todo tu amor Oh, rízame, adórame Yo siempre seré para ti Quiereme, amame Juntito soñar y soñar Búscame, ilusión Volver, volver al amor Música 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 Ahora sí el sol Brilla mucho más La angustia y el mar La angustia y el mar Todo terminó Ahora sí el sol Brilla mucho más La angustia y el mar Todo terminó Quiereme, amame Quiero todo, todo tu amor Búsame, adórame Yo siempre seré para ti Quiereme, amame Juntito soñar y soñar Búscame, ilusión Volver, volver al amor Música 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 No llamo de sangro más Música 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 No, te amo, amor y sumaste Sellaste con tus lágrimas mis heridas Hoy quiero decirte tantas cosas Decirte que a tu lado soy feliz Soy feliz porque amanezco cada día con tus caricias En tus brazos yo he encontrado el amor que tanto he soñado Soy feliz porque amanezco cada día con tus caricias En tus brazos yo he encontrado el calor que tanto he soñado No, no desespero más Calmaste tantas ansiedades No, angusties y aún más Estoy viviendo un sueño y no puedo creerlo Hoy quiero decirte tantas cosas Decirte que a tu lado soy feliz Soy feliz porque amanezco cada día con tus caricias En tus brazos yo he encontrado el amor que tanto he soñado Soy feliz porque amanezco cada día con tus caricias En tus brazos yo he encontrado el amor que tanto he soñado Gracias por ver el amor que tanto he soñado